La paz esté con ustedes, desde el oratorio de Nuestra Señora de la Santa Cruz. Hoy quiero hablarles sobre un tema, hoy siendo el día del patrón de los animales. Hablamos de San Antonio Bá, pero en otro video hablaré sobre él. Muchas personas consideran que los animales, los insectos, no tienen sentimientos, no tienen raciocinio o forma de... Bueno, que no se parecen al ser humano, ¿sí? Para no hacerlo complicado. Muchos dicen que un perro, un gato, un elefante, un león, no tiene sentimientos, no tiene emociones, ni siquiera empatía. Y que solamente actúan por actuar y que el demonio, que los puede poseer, que los puede hacer que entren en ira y atacar a la gente buena. No, para nada que ver. Si hemos leído la... Si han leído la Biblia o han visto milagros de San Francisco de Asís, San Antonio Abad, otros santos que interactuaron con los animales, inclusive los actuales milagros que tienen que ver con ellos, han de saber que el pensamiento humano sobre ellos está equivocado. ¿Por qué? Porque muchas veces los animales son más inocentes, son más generosos, son más amables e incluso cuidan más la vida que el mismo ser humano que se considera la mayor creación de Dios. Que yo a veces digo, pues sí será, será porque fue un trabajo laborioso para Dios, pero en sí yo creo que los animales es su grandeza y la misma naturaleza que ha creado Dios, porque nosotros no somos nada sin ellos y ellos pueden vivir sin nosotros. ¿A qué quiero ir con esto? De que los animales y los insectos reconocen a Dios, inclusive reconocen a María Santísima como madre, esposa e hija de Dios Padre. ¿A qué voy con esto? Fácil, porque me ha tocado y me he asombrado al ver y leer en la Biblia como los animales reconocen a Dios, como lo hacen caso, por ejemplo, cuando Daniel estaba en el pozo de los leones, los leones nunca lo atacaron por orden de un ángel, que venía a la orden directamente de Dios. Otro caso también, con San Francisco de Asís y el hermano Lobo, que el hermano Lobo aterrorizaba a todo un poblado allá en Italia, porque iba, cazaba y el ser humano iba también tras él para matarlo. San Francisco de Asís habló con el hermano Lobo, pidiéndole y ordenándole como promesa por Dios, de que no volviera a atacar a la gente, a los rebaños del pueblo. ¿Qué pasó? El hermano Lobo jamás volvió a atacar a nadie, ni siquiera a los rebaños del mismo pueblo. Y el hermano Lobo terminó falleciendo en ese pueblo y cumplió siempre su promesa que hizo por Dios. Y por eso a San Francisco de Asís se le representa con un lobo a un lado. Igual con San Antonio Abad, que en otro video hablaremos sobre él, y espero que les guste, no sé cuándo lo subiré, pero les va a encantar. Que también habla de cómo San Antonio Abad con solamente bendecir a los animales los protegía, inclusive los bendecía a los ponzoñosos, a los peligrosos, y les pedía que les dejara de favor el lugar, que lo dejaran descansar, que lo dejaron compartir el lugar, porque hay que saber que San Antonio Abad muchas veces se quedaba en un panteón, en un cementerio, que en ese tiempo era considerado un lugar maligno, un lugar impuro por los cadáveres. Y estos animales siempre le hacían caso. Otro gran ejemplo, que en uno de los videos que hablamos de San Antonio de Pauda, que hay que saber que no es el mismo santo, San Antonio Abad nació en los cientos y tantos, mientras que San Antonio de Pauda fue en el siglo XII, fue en el siglo XII, y si se acuerdan en ese video, y si no lo han visto, se los recomiendo, o si han leído o visto la obra de San Antonio de Pauda, se han de recordar de que una vez, alguien que no creía en Dios, alguien que lo desconocía, le dijo a San Antonio de que en la hostia consagrada no había nada, y había mantenido a un pobre burrito durante tres días sin comer, y lo pusieron en medio entre el hombre que tenía alimento para el animal, y San Antonio de Pauda que tenía a Cristo de Eucaristía. ¿Qué pasó? Que en ese momento, San Antonio hizo una oración, y el burrito, en vez de caminar hacia la comida, a pesar de que tenía muchísimo hambre, fue directamente hacia San Antonio, dio Cristo custodia, y se encontró ante él reconociéndolo, y nada ni nadie podía levantar a ese pobre burrito, hasta que San Antonio de Pauda le dio la orden. Y él también consideraba a los animales como sus hermanos. Inclusive, él le predicó a los peces también, animales, y prefirió mejor a los peces escuchar su predicación que a la misma gente. También me ha tocado ver en muchos videos que circulan por YouTube, por Facebook, o inclusive las mismas noticias, como a veces los mismos perritos, gatitos de la calle, que son rechazados, que no son queridos por nadie, encuentran a bebés recién nacidos, abandonados, aventados aquí en mi país, o en otros países del tercer mundo. Y estos, en vez de matarlos, comérselos o algo, los agarran y se los llevan en busca de ayuda. Y si no encuentran ayuda, pues los mismos animalitos los amamantan y les dan el calor suficiente hasta que vea a alguien que los pueda ayudar. Me ha tocado ver muchísimos casos. E inclusive hubo un experimento en una granja de abejas a finales del año pasado, donde un agricultor puso una imagen de la cruz y las abejas estaban haciendo su panal, pero siempre le respetaron la imagen de la cruz. Luego, la misma persona colocó una imagen del sagrado corazón de Jesús y de la Santísima Virgen, completa, que era el trono de la sabiduría, pasó lo mismo. Las abejas comenzaron a hacer su nido, su panal, respetaron al sagrado corazón de Jesús, pero inesperadamente lo que era el trono de la sabiduría donde estaba Nuestra Señora y Madre, toda la imagen fue respetada, no fue tocada. Las abejas volvieron a construir al lado de ella, respetándola y reconociéndola también. Inclusive, hasta perritos y gatos quieren escuchar la Santa Misa. Me ha tocado ver en una noticia de hace años que me impactó mucho, cómo siempre llamaban a un perrito por medio de las campanas los domingos, que era un pueblito muy pequeñito, pero había un perrito que siempre iba todos los domingos a misa, se sentaba adelante, se ponía de pie, se volvía a sentar, o inclusive se acostaba a la hora que era de sentarse. Y siempre escuchaba la misa, la gente lo respetaba, lo resguardaba, y siempre decían que él era un gran creyente de Dios, porque a pesar de todo, nunca faltó un domingo a la misa, y hasta el mismo sacerdote le agradaba eso y lo ponía a veces de ejemplo a la misma comunidad. Y así también me ha tocado ver videos de cómo perritos, gatitos, en la hora de la Eucaristía, a la hora del Evangelio, se acercan a la mesa del Padre, lo escuchan atentamente, se acuestan ahí mismo, o inclusive sienten la presencia de nuestro Señor y se ponen alegres, pero no incomodan y no hacen ningún mal. Les voy a dar una triste historia en el mismo templo que había hablado en el otro video. Igual, en serio, a veces coincido que era ese templo, a pesar de que es el Señor de la Misericordia, ahí nadie tiene misericordia por los demás. Ahí hubo un tiempo cuando iba seguido, había un perrito, había un perrito, bien chiquito, bonito, pero era, desgraciadamente, de la calle, que muchas veces, antes de que la gente comenzara a llegar, antes de que la misma gente comenzara a sentarse, ese perrito hermoso se acercaba al atrio que en ese tiempo estaba en construcción porque era obra negra a la parroquia, era la parroquia, el templo, y ese mismo perrito siempre se quedaba debajo de unas tablas ahí, resguardado, pero siempre a la hora de la misa, el perrito se acercaba, en ese tiempo casi nadie iba a la gente porque les digo, estaba en obra negra, y a mí me encantaba ver ese perrito en realidad, porque siempre, siempre reaccionaba, siempre se acercaba a Dios, y hasta lo reconocía en la Santísima Eucaristía, lástima que, que lo único que podía hacer era estar observando, y cuando terminaba la misa, ese mismo perrito se iba, se perdía, y así duró un año y tanto, hasta que, hasta que el altar ya fue formado bien, pusieron bancas, y muchos de los materiales del mismo templo en ese momento que está en construcción, ya lo habían sacado a otro terreno, para liberar más espacio para que entrara más gente, porque comenzó a concurrir gente, porque en ese tiempo llegó un sacerdote joven, que todo el mundo le decía el padre neta, porque era un sacerdote que hablaba como los jóvenes, atraía mucho a los chavos, y es que usaba una gran forma de hablar y de predicar, así como el padre Arturo Cornejo, también, creo que me lo recuerda mucho, y, y ese, entonces ese perrito trataba siempre de entrar antes de toda la gente, y lo hacía, pero desgraciadamente, como comenzó a llegar más gente, el padre neta no le molestaba al perrito, le gustaba, porque le encantaban los animales, pero desgraciadamente, mucha gente, comenzó a verlo mal, porque decían, es que este animal que hace aquí, viene a orinarse, viene a hacer sus necesidades, va a molestar en la misa, no va a dejar que uno se concentre, así, y cada vez que el pobre perrito se metía, ándele, no manches, era lo que, yo me tapaba la cara, y decía, no, 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 sacaban una escoba, un trapeador, una vez, hasta inclusive, sacaron una cubeta con agua, pero con vasitos, para espantar al pobre perrito, pero no lo lograban, así que desgraciadamente, un día, un señor, y no, únicamente, otra vez, un señor, como vio que el perrito no se salía, y le molestaba mucho, pues, ¿qué hizo? le hizo, vete perro, pero el perrito se asustó, y se quedó así, inmóvil, ay, pues, ¿qué hace el señor? pues, que le dan una tremenda pata, y lo manda a volar, el pobre perrito, yo me enojé muchísimo, pero no podía hacer nada, en ese entonces, porque, ando hablando de hace unos 15 años, yo tenía apenas 12 años, y yo acompañaba a mi mamá, a misa, y me daba mucha tristeza, porque ese perrito, me encantaba verlo, como, él era el más atento, el más fiel a la santa misa, y yo, y yo me cuestioné, ¿por qué piensa la gente, de que si un perrito, un gatito, o un animal, entra, a la hora de la misa, va a molestar, o va a distraer, la gente es la que se va a distraer, porque la gente es la que no pone la atención, o la que no tiene suficiente, capacidad, para mantenerse concentrado, en la misa, porque me ha tocado ver gente, que también está a veces así, viendo a todos lados, o, o inclusive, que está así, pero durmiéndose, y no hablo de gente adulta, eh, mayor, me refiero a gente, ya de los 25, a los 55 años, porque yo sé que a veces, los mismos viejitos, no pueden evitarse dormir, por su cansancio, por su vejez, hay uno los culpo, pero si ese tipo de personas, que son muy malos, muy malos en realidad, y desde ese entonces, yo he sido un gran efesor de los animales, si alguien le hace algo malo a un animal, o inclusive a una planta, yo me pongo y le digo, ¿por qué haces esto y aquello? hasta me ha tocado rescatar a mi perritos, gatitos también, de ese tipo de personas, no me los he quedado, a veces les busco un hogar, y si no, pues los llevo a un refugio, nunca los abandonen, llévenlos siempre a un refugio, es lo más aceptable, porque detesto también ese tipo de personas, y que siempre digo, que Dios los perdone, por abandonar a los perros en carreteras, en lugares lejanos, para que se mueran, lo detesto, más no odio a esas personas, porque no puedo odiar a mi hermano y a mi hermana, pero siempre rezo y le pido a Dios, de que les dé la misma conciencia, que tuvieron los grandes santos, que amaron y cuidaron a los animales, en realidad, eso es lo que quiero, y hoy día de San Antonio, pues escuché misa, con mis tres chiquillas, y mi flaquito, ellas estuvieron en paz, inquietas todo el día, e inclusive recibieron la bendición, hoy día de San Antonio va, bueno, no quiero hacer tan largo el video como otros, así que vamos a pedirle a Dios, por todos los animales que sufren en la calle, por todos los animales abandonados, e inclusive por los que son cazados, por su pelaje, por sus plumas, y por todas esas personas, que los han maltratado, que los usan como juguetes, o como un instrumento, para hacer dinero, por ellos, vamos a decir un Padre Nuestro, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos, y guárdanos de todo mal, Amén. Señor, ten misericordia de todos ellos, y guíalos por su camino, Amén. Espero que les haya gustado este video, martes subiré otro video sobre otro tema, y espero que tengan un excelente día, una excelente semana, y que Dios siempre los bendiga, y no se olviden rezar, escuchar misa, si quieren acercarse más a Dios. Chao, buenas tardes. ¡Gracias! ¡Gracias!